La caída es un desastre. Arreglar esto me va a llevar toda la temporada. Mi sueño es conocer el mar. Con Lucrecia decidimos que te cases con Carlos Carlos. Nuestro plan está saliendo a la perfección. Perdón, no me presenté. Soy Galán. Yo soy Venecia. Venecia es muy rebelde. Aunque su padre la obligue, ella no se va a casar con vos. ¿Y qué hacemos? Tenés que conquistarla. Pero de verdad. No, eso es imposible. Las mujeres somos complejas. Pero podemos sucumbir ante el cariño. A ver, dame un ejemplo. Tenés que invitarla a salir, darle un regalo, mirar el atardecer, correrle el pelo de la cara, hacerle un chiste y finalmente... acercarte lentamente a su cara, mirarla fijo y soplarle la nariz. Si ella te da un beso, su corazón es tuyo. Entendido. Ya me verás En una fiesta, en una calle Y casualidad Saludarás creyendo que se hará veredad Cada mentira con la que te hiciste amar Cada mentira con la que te hiciste amar Cada mentira con la que te hiciste amar ¿Y, doctor? Rocky está muy mal. Pior que nunca. Va a necesitar el doble ectoplasma. Te vas a tener que hacer cargo vos, hermanito. Sí, ya sé. Le voy a tener que pedir un adelanto a mi jefe. No. Pero... No. Mi color preferido es el verde. No el azul. Está bien. Quería preguntarle otra cosa. ¿No me podría dar un adelanto? Mi hermano está muy mal y necesito comprarle medicación. No, Galán. En este momento se me hace imposible. Estas monedas de oro son un ahorro familiar. Está bien, Dolapé. Lo comprendo. Permiso. Nada más lindo que venir a trabajar a unas cañerías sucias y encontrarme con una flor en su máximo esplendor. Y cuando digo flor me refiero a vos, Venecia. Como bien dijiste, viniste a trabajar. No apiropiar a la hija de tu jefe. Me gustan las mujeres fuertes. Nina de Venecia, Carlos Carlos te está esperando. Tenés tu cita. Gracias, Rebeco. Suerte en las cañerías, Galán. Galán, ¿cómo está tu hermano Rocky? Más o menos. Justo hoy vino el médico y dijo que su estado es delicado. Va a necesitar el doble de ectoplasma. Está bien, está bien. Te preguntaba por cortesía. No necesito tanto detalle. Bueno, bien. Anda bien. Me alegra. Continúo con mis historias. Suerte en las cañerías, Galán. Estoy sufriendo mucho, hermano. Necesito ectoplasma. Estas monedas son un ahorro familiar. No se pueden robar. 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 ¡Basta! Robar. Entonces le dije, Dolape, si bajás un 20% en las tasas y aumentás un 10% en los impuestos, las ganancias se duplican. Se duplican. Perdón, no entiendo esos chistes, Carlos. Carlos. Puedes decirme Carlos, ¿eh? La verdad estoy bastante incómoda, Carlos. Bueno, vamos a tomar alcohol. Pero soy menor. Pero estás con un mayor. Mozo, ¿dos fernetinis? No sabés lo que son. Ya te vi, Galán. Estás robando. Pero yo te puedo explicar. ¿Me vas a decir que tu hermano está grave y necesitas las monedas de oro para comprar ectoplasma? Sí. Bien. Te vas a llevar las monedas. Pero antes, te voy a violar. Cuando quieras monedas, me pedís a mí, ¿estamos? Y si importamos el 20% de lo que exportamos, las ganancias se duplican. Se duplican. Son tan graciosos, Carlos, Carlos. No soy gracioso. Vos estás borracha. Sí. Si. No soy gracioso, Carlos. Sí. Yo sé ¿Qué pasó que no viniste a buscar monedas hoy? Hoy tu marido me pagó. No tenés razón para violarme. Si no te voy a poder violar, entonces no te quiero ver más en esta casa. Si me echás, le voy a decir a Dolape que me estuviste violando. Si le decís a Dolape que te estuve violando, le voy a decir que le quisiste robar. Si le decís que le quise robar, entonces le voy a decir que estás loca. No te va a creer. Es cierto. Dane. Eso está por verse. ¿Cómo? Que la humedad es perversa. Pará, basta. Chao, princesa. Qué linda para esta noche, ¿eh? Chao, mi caballo loco. No, 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 no. Te dije que no me digas así. Ya sé. No. ¿Te estás enamorando de la puerquita? ¿Caballo loco? No, estás loca. Es todo parte de tu plan. Yo te amo a vos. Yo también te amo. Y quiero que nos veamos esta noche, que Dolape está de viaje de negocios. No, esta noche quieren llevar a Venecia a Barturbio. Dejá la plantada. Le estás dando demasiados gustos. ¿Cómo voy a dejar la plantada? Va a echar a perder nuestro plan. Ya la conquistaste. Ahora dame un poco de cariño a mí. Carlos, Carlos está confundido. Ectoplasma, por favor. Ahí te traigo. ¿Puedo? Sí. Total, hace tres horas y media que estoy esperando. Dicen que acá hacen muy buenos fernetines. Sí, ya sé. ¿Sabés que cuando tenía 16 años? Toma la camina. Hace de la tarde. Sí. 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 Los besos que te quise dar. Inventaré otro cuento, otra historia con otro final. Y a la distancia me verás, creyendo que volví de atrás. Pero esta vez abrí otra puerta y te a buscar otro galán. Otro galán. Otro galán. Ya me verás, en una fiesta, en una calle, casualidad, saludarás, creyendo que se hará verdad, cada mentira con la que te hiciste amar. ¡Carrión! ¡Carrión! CC por Antarctica Films Argentina